Vamos a una cosa un poco más amable. Lo que decíamos antes de la pausa, ahora la tarifa de taxis puede ser calculada a través de una aplicación digital. Así al menos lo anunciaron las autoridades de transporte, quienes presentaron el primer plan piloto de aplicación digital para el cálculo de tarifas en taxis básicos y de turismo. Veamos los detalles con Beriosca Venegas. Beriosca, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Iván, para que todo el mundo sepa, la tarifa mínima de un taxi cuando uno lo toma es de 450 pesos y de ahí en adelante el taxímetro empieza a funcionar y empieza a cobrar 190 pesos por minuto. Toma atención a esto porque, tengo un ejemplo que ya es clásico y hallamos algo que sucedió hace poco. Los bunkers tocaron en marzo en el estadio Santa Laura y varios de nosotros fuimos. Entre ellos, nuestro compañero y editor del área deportiva, Pablo Gómez, y que recuerdo perfectamente que me decía impresentable lo de los taxistas porque estaban cobrando desde el sector del hipódromo hasta Providencia, específicamente el sector de la plaza Baquedano, 30.000 pesos. Resulta que yo ocupé la aplicación, que es la aplicación CLIF, y les quiero decir que esa carrera desde el estadio Santa Laura hasta ese punto de la comuna de Providencia cuesta 5.850. Ojo, que yo lo calculé hace un ratito atrás aquí probando la aplicación y que muestra la diferencia tarifaria. Y la idea es ir transparentando. Nos decía este grupo de taxistas que la idea también es ir mejorando el gremio, sacando estas malas prácticas que lamentablemente llevan años y que hacen que un grupo de la población tenga una mala percepción de este gremio. Entonces lo que se quiere hacer es fomentar el uso del taxi, que además no tiene tarifa dinámica, eso es bien importante. A usted no le pueden cobrar más por la hora punta. Eso es un dato muy importante. La tarifa inicial siempre es de 450 pesos y es de 190 por minuto. Da lo mismo si usted lo toma a la medianoche o a las 8 de la mañana en el sector de Providencia rumbo a su trabajo o universidad. Y eso es bien importante porque en el fondo se han aprobado varias leyes que van a generar la normativa que regula las aplicaciones. Entre esta, la que yo les estoy contando, que es CLIF. Y viene a democratizar también, ya que todos los usuarios y usuarias de taxis nos empoderemos de esto y denunciemos en el caso de encontrar una práctica como la que nos denunciaba nuestro compañero Pablo Gómez cuando fue el concierto de los bunkers. Les debo decir, para que todo el mundo sepa, que cuando un taxista incumple con esto, es decir, adultera el taxímetro o genera una tarifa inflada para ciertos puntos sin usar el taxímetro, eso es una falta gravísima que recibe una multa que va entre 1 y 1,5 UTM más el retiro del taxímetro. Ahora, si vuelven a cumplir esta práctica, se le quita el cupo de taxista. Entonces, esta aplicación hace una invitación a que la gente pida el taxi a través de esta plataforma que es nueva, que ya está disponible, que es un plan piloto, que en primera instancia van a ser 30 taxis colectivos, pero que esperen un futuro que sean 200 para poder transparentar lo que debiesen cobrar por trayecto en los diferentes puntos de la capital. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlas. Entonces, la tarifa que ofrecen los servicios de taxi son tarifas que están reguladas y que como tales tienen que responder al mecanismo asociado a los taxímetros. Eso es lo que corresponde y los usuarios tenemos que exigir que eso sea así. El plan piloto dura 4 meses, ya llevamos un mes operando, ¿cierto? Con 30 taxis básicos recientes. Hoy en día vamos a incluir 200 más, ¿ya? De los que ya están trabajando. Así nosotros, usted, el usuario, va a poder tener la confianza que lo que le diga la plataforma Clip Chile, el precio viene determinado, inmediatamente. O sea, usted pide el auto y le va a salir el precio. ¿Podrían competir a la par de una otra forma con las aplicaciones? Bueno, la idea es recuperar en el mercado el taxi, el techito de negro amarillo, para poder solucionar todo ese tipo de problemas. Ahí escuchábamos que la idea es poder competir con el resto de las aplicaciones que ya tiene una ley y que quedamos atentos a cómo y cuándo esté listo el reglamento que se va a demorar un poco más de meses, donde por supuesto también van a participar los taxistas que son parte de esta aplicación que se llama Plan Piloto. Además, aprovechamos de preguntarle a las autoridades que estaban aquí, al ministro, con respecto a los permisos de circulación directamente de los taxistas, furgones escolares y también de los transportistas de regiones, ya sean urbanos o de los sectores rurales. Hagamos memoria, año 2020, crédito blando para el gremio de los transportistas que tenía un año de gracia y que ya debiese haber sido o comenzado su pago. Resulta que si no lo tienen al día, en un par de meses más, es decir, al primero de mayo, no van a poder renovar el permiso de circulación. Y le preguntamos a las autoridades cómo están estas estadísticas, porque nos decían desde el gremio de los furgones escolares que la mitad al menos está en esta situación. Así que ojo con eso, porque podríamos tener ahí una situación compleja en relación a la renovación del permiso de circulación de este grupo en específico. ¿Qué es lo que dijo el ministro? ¿Qué es lo que dicen las asociaciones, ya sea de furgones y de taxis? Pasemos a revisar también. Nosotros hemos levantado el tema ante el Ministerio de Hacienda, de modo de poder definir si es que hay alguna manera de poder dar alguna facilidad para que estas personas puedan seguir pagando su deuda y de esa manera de poder seguir también operando, porque a través de su trabajo y que van a poder también pagar parte de lo que van a votar. Es que se abra la plataforma de tesorería y que podamos poder renegociar estos créditos y poder llegar a un acuerdo con la autoridad Hacienda, es muy importante acá, que los pueda abrir la puerta para poder pagar estos créditos y poder sacar nuestro permiso de circulación al día, ya que no queremos caer en la calidad de sacar permisos falsificados y todo eso que conlleva esto que hoy día es tan necesario. Nosotros creemos que aquí la Tesorería General de la República debería abrir una oficina, algo especial, donde pueda ir también la gente mayor que no tiene acceso al tema de Internet y así poder en realidad ellos hacer su convenio de pago porque se viene el tema del permiso de circulación y un transporte escolar que no pueda sacar su permiso de circulación y que haya impedido de circular, afecta entre 19 y 25 familias por lo mismo. Desde la Tesorería General de la República me dicen que este préstamo lo pidieron cerca de 36.300 personas, de las cuales un grupo más de 5.000 ya pagó, 12.392 suscribieron convenio y no han pagado, es decir que no están al día y ojo con esta cifra, 18.819 tienen pago que esté inscrito, pero eso no significa que estén al día, así que ojo con lo que se viene en el permiso de circulación especialmente a las personas que actualmente trabajan en transporte. Y eso en el plazo de una semana. Ya, Berio Esca Venegas con el detalle de todo esto que ha pasado en transportes y partiendo por esta aplicación para calcular el valor de los traslados en taxi. Muchas gracias, Berio. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con todo el informe internacional y Carlos Zárate, no se vayan. Gracias.